Porque ellos bailarán flamenco en algunos instantes, pero antes el equipo le dijo a Yajaira, ya pues, Jefferson está malito. Y yo le dijo, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿No seas así? ¿Queremos hacer alguna fotito contigo? ¿Te hacemos una sesión bonita? Y Yajaira dijo, ¿pero de qué? Vamos a hacerte de cuenta que estamos por ahí, por Dubái. Y ahí está, esto lo hicimos para Jefferson. Yajaira accedió. Accedió. Y vamos con este video, del cual se han sacado algunas fotitos. Adelante, por favor. La moda Dubái, Vaya Yajaira. Y las fotitos se las enviarán. ¡Qué lindo el glitter debajo de los ojos! ¡Qué lindo, gracias! 21 años, Yajaira. Esta mujer que además, ¡eh! Levanta tanta polvareda. Yajaira Plasencia y George, ahí estoy leyendo, tienen la opción 10. Es la segunda semana en sentencia. Y veamos cómo bailan primero flamenco. ¿Lista, Yajaira? Lista. ¿Listo, George? Súper listo, vamos. Vamos. Un ratito. Acomodándonos, porque voy al corte comercial. Solamente un segundito y ya vuelvo con el baile flamenco de Yajaira Plasencia y George, aquí en Reyes del Show. ¡No se muevan! ¡No! ¡No nos cambies! ¡Sigue con América! Estamos en vivo y directo. Esto es Reyes del Show. Ya viene el baile de Yajaira. ¡No, no, no se muevan! ¡No, no, no! Me gustan los de la vacuna, Placadá, 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 Placadá.